¿Tienes alguno más? Yo recuerdo con mi papá, yo recuerdo con mi papá, ¿Hola tu mamá? Mi alma a Ramos, ¿Ah si? Ok, lo vamos a poner más y lo vas a hacer así, ¿De acuerdo? Lo pongo para acá y lo haces así, ¿No? Ahí está mi papá, ¿Sí? No, ese Un momento, juntos. Una vez a cada vez. ¿De acuerdo? Una vez a cada vez, por favor. Una vez a cada vez. nada más say hello no 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 Señor Jesucristo lo quiere hacer, lo quiere recibir, lo quiere aceptar en su corazón. Leóntese, ven a Cristo, ven a Él, Él es venacano, Él nos va llamando, Él llamó en la cruz por sus pecados, Él le apagó el pecado suyo, así que un día nosotros recibimos de la misma manera esa bendición sumonorable desde que nosotros doblamos nuestras medidas reconociendo que nosotros éramos pecadores, porque Jesús murió con nuestros pecados, con nuestros guardados y limitados con esa sangre preciosa. Por esta noche, Él está a la puerta de su corazón, lo que lo hace, lo que lo recibo, no tenga pena, no tenga miedo, no tenga vergüenza, el enemigo está apoyando en su mente, en su corazón. ¿Será que lo hago? ¿Será que lo recibo? No deje de declarar, ya le decía. Ahora estamos perseguiendo, ni obligando, sino solamente lo estamos haciendo, extiniendo esa impresión. La palabra de Jesús dice que si hoy caiga a Dios, no lo descáis por sus corazones, porque Él merece su corazón. Él está tocando la puerta de su corazón. El presidente dice, venid a mí todos los que estáis, trabajados, encargados, que no os están desprezados, desprezados, desprezados. El presidente dice, venid a mí. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. En esta noche le invitamos en el nombre de nuestro Señor, de su texto, ven a Cristo, ven a Él. El presidente dice, venid a mí, no, 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 no esta es la palabra que nos invitamos gracias a Dios que te lleves en tu corazón de la sangre de la sangre de la sangre que te lleves en él que te lleves en el corazón que lo recibe que está esperando ese día en la noche que te lleves en las cosas en la iglesia que te lleves en esta noche ven a Cristo ven a él que te llama ven a él que le está con los brazos abiertos mira Jesús en la cruz clavado de peces de manos su cascado abierto brotando esa sangre esa sangre tiene poder sin igual poder para limpiar su alma en esta noche no lo deje para mañana exigirnos y obligarnos no podemos solamente nosotros salimos de una responsabilidad entregar el mensaje hay de usted si se va casi creyendo que casi no es de valor que lástima y tristésimo que el hombre y la mujer que lo va a dejar para la protección no le garantizamos hoy a ver en el tiempo nos ha marcado una última invitación que la persona de una persona de una persona de un pobre señores en esta noche y si no podrá verme un día lo voy a lamentar un día lo voy a buscar en ese día que no va a tener que se lo que viene hoy es el día de salvación hoy es el tiempo aceptable nuestra mañana sigue soltada en su mente en su corazón y en su silla levántese y dobles honorías pido el perdón del señor recibe mi cual soy perdón mis pecados usted será una persona feliz es lechosa por toda la enfermedad y si no crece se va a lamentar la mente pero nunca se les va a ir a la vez le ponen el momento que se pide el señor que se diera la oportunidad esa sangre es preciosa de verdad de su costado y de poder sin igual poder para enviar su alma a todos por Dios y su palabra gracias